Bueno, vídeo rápido simplemente para dar las gracias a esos 1.004 suscriptores que a día hoy, 29 de marzo de 2021, ha alcanzado el canal. 1.004, así es que ya estaba el primero de los requisitos alcanzado para poder seguir creciendo como canal, monetizarlo y forrarme desde lo que se trata. Y el segundo requisito que era más de 4.000 horas de reproducción de mis vídeos estaba ampliamente superado porque creo que llevo unas 5.800 horas de reproducción de mis vídeos en los últimos 12 meses. Así es que dos objetivos, los dos cumplidos, más de 1.000 suscriptores, más de 4.000 horas de visionado de mis vídeos, infinitas gracias. Seguimos creciendo, así es que ponemos en marcha el proceso de pedir a YouTube que revise mi canal, que vea que está todo ok, que no somos aquí defensores de la violencia ni nada por el estilo. Y intentar monetizar los vídeos, que eso implicará que salgan anuncios, pero bueno, aquí cuanto más pueda uno recibir, pues más uno dará. Así es que más que nada por mejorar el micrófono, mejorar la cámara, mejorar el portátil, que no sea tan lento. Principalmente que son los instrumentos de los youtubers y los instagramers y demás que tenemos. Sabéis que también estoy en otra plataforma, así es que bueno, pues intentar crecer por todos lados. También tengo Twitter, también tengo Instagram, pero es que no los toco, o sea, ni Twitter ni Instagram, no me busquéis por allí porque esas dos cuentas están muertas. No las actualizo, no tengo tiempo para ese tipo de historias, ¿vale? Así es que aquí en YouTube también ahora ya podré hacer por fin directos también en YouTube. Así es que bueno, pues vamos a ir moviéndonos de aquí para allá y a dar mucho el pelmazo. Pues eso, que muchísimas gracias y a seguir creciendo como canal de historia.